El poder de la humanidad y contra el derecho, cuando se prescinde de cualquier mínimo de ética en el medio de hacer justicia, cuando los jueces, los agentes del Ministerio Público, los magistrados, los fiscales, se encuentran y se consideran por encima de las leyes exonerados de cualquier responsabilidad, se empieza a practicar, se empieza a delinquir dentro de nuestro propio medio de procuración de justicia. Por ello es necesario instruir a los pocos jueces que todavía siguen aplicando estas indebidas normas a que corrijan su actuar, a que sean leales intérpretes de la letra de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debemos exigir, bajo las denuncias correspondientes a todos esos funcionarios incapaces, para que por los órganos de control sean investigados y sean separados de sus cargos. No son dignos de ellos.